Pampita reveló el verdadero motivo sobre la incorporación de Geraldine Newman a su programa La Modelo hizo referencia de la nueva incorporación al ciclo televisivo que conduce. El lunes por la noche, Carolina, Pampita, Ardoain volvió a la conducción en televisión por medio de una nueva temporada de Pampita Online, luego de su paso fugaz por Telefe, esta vez por NET, TV. Con un panel renovado, la incorporación que llamó la atención de más de uno fue la de la hermana menor de Nicole Newman, Geraldine. Luego del debut del programa, la ex de Juan, Pico, Mónaco explicó el motivo por el cual se sumó, jeje, tenemos dos incorporaciones nuevas, jeje Newman y Rocío Guirao Díaz. Jeje, había venido el año pasado porque a mí me encanta cómo canta, así que la invitamos un par de veces, expresó en diálogo con confrontados. La reacción de Nicole Newman tras enterarse que su hermana trabajará con Pampita, siempre cuando opina me parece muy coherente. Me gusta que sea mamá, fue colega mía como modelo. Teníamos ganas de tenerla, la producción la sugirió y la invitaron, añadió. Si sorprendió la incorporación, a nosotros, no. Ya el año pasado testeamos a un montón de gente y este año vamos a tener una amiga invitada por semana. Porque está bueno renovar y que haya opiniones diferentes suma un montón, concluyó la jurado del Bailando. Por otra parte, durante la primera emisión del ciclo Pampita no pudo evitar hacer referencia al reciente noviazgo que estableció con Mariano Valcarce. Si bien ya había contando que la primera cita fue en Miami, Estados Unidos, reveló que la llegada a la ciudad de Florida fue de sorpresa, solo con el fin de conocerla. Me fui cinco semanas y era mucho. No nos habíamos conocido antes, comenzó su relato la jurado del Bailando, me tomó por sorpresa. Punto. A veces uno conecta y hay magia rápido, añadió la mujer, mientras sus panelistas le solicitaban mayores detalles del encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!